¡Ojo amigos! No lo puedo creer, no lo puedo creer, pero en serio lo que están viendo no es editado Están viendo el último episodio de Talent News, su noticiero favorito Si ustedes quieren ver las Talent News de la semana, pueden venir aquí a GTA V y verla en su juego O pasarse al canal de YouTube y ver ahí las mejores noticias de la semana ¡Ey! Como... ¡Ey! Otra vez mi Mau Ya cabrón, hable bien ¡Ey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo videazo De GTA V Online y el momento de todos ha sido escuchado por su eminencia gente Vamos a estar haciendo de nuevo, rompiendo GTA, hashtag ¿Qué pasa? Que ese no era como rompiendo GTA la serie, pero si era el ¿Qué pasa? ¿Ustedes recuerdan esa serie de videazos donde tratábamos de romper algo que estuviera en el código del juego? Por ejemplo, un video que me acuerdo mucho es cuando la asistente esta de David, el de las películas o algo Está en los hangares y la succión a la turbina y la tritura, todo, creo que muchos se acuerdan de ustedes ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo rompimos! ¡Lo rompimos! ¡El GTA! ¡Lo salvamos! ¡No está pasando nada! ¡Lol! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡Lo había hecho! Pues eso, evitamos que triturara a la morrita esta, a la asistente, poniendo ahí una barrera Entonces estuvo muy bueno, descubrimos muchas cosas Y después lo dejamos pasar porque empezaba GTA Online, mitos y mentiras Empezaba a tener un buen de views y eso Y pues para mí era mucho mejor tratar de hacer mitos y mentiras cada viernes Que hacer un video de rompiendo GTA cada dos semanas, así Pero bueno, en el último mitos y mentiras, de hecho, habrán visto qué pasa cuando la policía te llega a la casa Pues vamos a ponernos invencibles, invincibility, creo que ya tenemos la invencibilidad Y vamos a ponernos cinco estrellas, güey, mira, vamos a ponernos cinco estrellas Ahí está Tracy, ahí está Jimmy Y esto es lo que vamos a hacer, gente, ojo aquí, eh Mira, inclusive ya se están saliendo Lo que vamos a hacer es decirle a nuestra familia ¿Qué pasó, familia? Ya llegué, buenas noches Vamos a perseguirlos y ver qué hacen ¿A dónde va mi familia si la policía nos persigue, güey? En el último mitos y mentiras me quedé en que se quedan aquí, vean Eso se me hizo muy curioso O sea, estos güeyes se quedan aquí como diciendo Ok, güey, nos persigue la policía No importa, me quedo enfrente de la casa Y ya no me va a perseguir, güey Qué inteligencia más cabrona No, no, hasta la suate, vean la suate y todo Llegó a nuestra casa Entonces, vamos a esperarnos aquí Que le disparen a alguien de nuestra familia, lamentablemente Y esto es lo que me interesa, gente Una de dos Eh, obviamente que maten a un familiar Y qué va a pasar, ¿no? Eh, Jimmy nos va a mandar un mensaje De que qué pedo Que como usualmente lo hacen cuando tú le haces algo a tu familia O a dónde van ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que quiero saber Eso es lo que quiero descubrir, maldición Entonces, veamos Déjenme, le bajo Miren, oh, uy Oye, aquí dejaron Acá ya se movieron Eso no había pasado en el otro mitos y mentiras Hasta que le disparaban a mi familia Pasaba esto Ahora, qué pasa Si le marco A Amanda, güey A ver, qué pasa si le marco a Amanda Para quedar, güey ¿Se buggeará Amanda? Ojo, le estoy marcando Oh, ojo Ok, ok Acá empezamos a tener físicas No empezamos a tener físicas, güey Amanda me dice que no puede atender el teléfono Luego vamos a quedar con Jimmy Güey, Amanda está corriendo durísimo Vamos a quedar con Jimmy ¿Dónde está Tracy? Aquí está Tracy Vente, hija Nos persigue la policía ¿Por qué no me dispara la policía? ¿Por qué yo no le disparo? Ok, Jimmy tampoco Tampoco me está contestando Jimmy Ok, ok Interesante, interesante, interesante Se acaba de separar a Amanda, güey Güey, se acaba de separar a Amanda Durísimo Se van a separar Se van a separar todos ¿A quién seguimos? Supongo que mi esposa Se puede ir por allá Vamos a seguir a Oh, güey Jimmy salió durísimo No Tracy ya se me perdió, creo Creo que Tracy se me acaba de perder, gente Sí Tracy se me acaba de perder Increíble Ya nada más me queda Jimmy Entonces A ver si Ahora sí ya se me perdieron Déjenme ver si le puedo hablar a Tracy Tracy, 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 Tracy Aquí está A ver que le disparan a Jimmy Ven, Tracy tampoco contesta No me manda buzón Pero no está contestando Entonces No, ya está Miren, aquí lo que quiero hacer Es que ¡No! ¡No mames! ¿Cómo voy a matar yo a Jimmy, güey? Estás bien, pequeño ¿Qué clase de física es eso, primardo? Güey ¿Cómo es posible que yo mate a Jimmy, güey? ¿Cómo? Si iba a disparar por el código No me debería de dejarle darle un puñetazo a mi hijo, güey ¡Wow! ¡Wow! ¡Super F, gente! ¡Super F! ¡Super F! Jimmy está muerto Vamos a hablarle para ver si tiene físicas, güey Ya que nuestro hijo está aquí Tirado Ok, Jimmy, soy tu papá Estás aquí muerto Si me escuchas en el cielo Por favor, dile a Jebus Que rece por el América Para que sea campeón Y que deje de haber lesionados Por el amor de Dios En fin Buenas noches, familia Ya llegué de nuevo A ver si ahorita no me la hacen de a pedo O están cenando como si nada en el comedor, güey A ver, a ver, a ver Ok No están en el comedor cenando como si nada ¿Qué? ¿Qué? Vato Los acabo de ver ahí ¡Ojo, amigos! No lo puedo creer No lo puedo creer Pero en serio Lo que están viendo No es editado 100% real No fake Están viendo el último episodio De Talent News Su noticiero favorito Me había contactado Rockstar Para pedirme la licencia De que pudiera meter los videos De esta serie De noticias Memes TikToks Todo lo que ustedes nos recomienden De gaming y tecnología Y no puedo creer Que sí lo hayan hecho, güey Increíble, gente En fin Si ustedes quieren ver Las Talent News de la semana Pueden venir aquí a GTA V Y verla en su juego O Pasarse al canal de YouTube Y ver ahí Las mejores noticias de la semana Todos los sábados ¡Wow! No lo puedo creer, gente Pero en fin Vamos de nuevo Miren Luego, luego que me pongo 5 estrellas La familia corre, güey Corran, corran, corran Ahora Lo interesante es ¿Puedo dispararle? Es que no puedo dispararle A mi familia Eres un enfermo, amigo O sea, obviamente Digo Creo que se escuchó Medio mal O sea, obviamente No puedo disparar A la familia de Michael Creo que se escuchó mejor Pero ¿Cómo va a ser posible Que le di un puñetazo? Vean Es que ¿Cómo le di un puñetazo? Vean No puedo disparar No puedo disparar la manda No puedo con Jimmy No puedo con Tracy Más que obvio Más que obvio Ahora Si yo Tiro un rocket A Tracy Me va a hablar Tracy Diciendo que ¿Qué hijo de puta? Algo así Me parece que me dice Ahorita lo vamos a hacer Ahorita lo vamos a hacer Voy a esperar a que me disparen Mira, ahí me van a disparar Hay que me disparen Hay que me disparen Hay que me disparen Hay que me disparen Disparenme Disparenme ¿Está la SWAT? Por favor Por favor Disparenme Ok No le dan a nadie Increíble Qué buena puntería Güey Estos güey Yo si era increíble ¿Cuándo pasa eso? No Aquí están uno de estos vatos A ver No pasa nada No puedo disparar la Tracy A nadie Tal vez le dé al pinche Jimmy Aquí Mira, ahí ¡Pum! Le doy a Jimmy Técnicamente Jimmy me tendría que mandar Un mensaje Según yo Según yo Jimmy ahorita me tendría que mandar Un mensaje De que Él no va a pagar Las cuentas O que yo las voy a pagar Y que me odia Algo así Sigo sin poderle disparar Ok Es que ¿Por qué les puedo golpear? Pero Quiero que la policía Le dé a mi esposa Güey Por favor Policía Güey Son como un millón y medio De policías ¿Cómo ninguno le puede atinar? ¿Por qué no te siento Como que estos güeyes Están medio? ¡Ah! Por fin Gracias a Dios Gracias a Dios Ese brother de allá Es un crack Güey Ahí le dio No Ahí se va Se va Y cuánto dinero Trae mi esposa Güey A ver ¿Cuánto dinero trae mi esposa? Ay no vi cuánto Traía Ya me lleva Bien amigos Vean 10 millones de policías Aquí güey Ya me mataron Amanda Entonces técnicamente Ahorita lo que voy a hacer Es perder la policía O sea Según yo Vamos a hacer todavía Esto un poco más real Si ahorita voy a la casa No deberían de estar Mis hijos en la casa Ni nada Porque evidentemente ¿Qué? ¿Qué haces aquí Fred? ¿Cómo güey? ¿Cómo es posible que estén aquí Estos cabrones? O sea ¿Qué pedo? Ok A ver Vamos a intentar algo Porque definitivamente Ya vi que es lo que va a pasar O sea El código Hace que reaparezcan No te mandan mensaje a ti No te hacen nada Simplemente reaparecen Pero ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué pasa? Si Me quito ya la policía O sea ¿Qué pasa si me quito ya la policía? Ahí está Me quito la policía Y ya regresan como si nada güey Ahora Si yo disparo ¿Se alterarán? No O sea Acá ya regresan como si nada Como que diciendo Este Ah bueno No hay pedo güey No pasó nada Fue una falsa Es como Sky Alert ¿No? Esto es como Sky Alert MX Güey Asustó una alerta sísmica O algo A ver si me falta el mensaje Mira Ahí le di a Amanda Creo que ahí a Amanda Ya obviamente No va a aparecer Según yo Mis hijos No les importa güey Que acabe de matar a su mamá güey Muy GTA Muy GTA Tracy se va directo a su cuarto ¿Cómo estás? Ah sí Mi papá acaba de matar a mi mamá ¿Y tú qué haces? ¿No? Mira ese güey Si está más devastado güey Ese güey si se ve acá Medio devastado Por lo que acaba de pasar Pero le vale verga Un buen ejercicio Lo arregla todo ¿No? Dice mi compita Pero ¿Y Amanda? Ahí está cabrón Ahí está ella Tirada Ahí como si nada El coche de Tracy ¿Qué pedo? ¿Ese BMW rojo es de Tracy? Ok amigos Estando en vivo Como lo pueden ver en la cámara El chat me dijo que probara Bloqueando las puertas A ver qué es lo que pasaba Entonces Eso es lo que vamos a hacer Vean Puse ahí ese coche Que para nada se debe de mover Vamos a entrar aquí Al cuarto de Tracy Y vamos a ponernos Y vamos a ponernos Luego luego Police Y creo que con uno Ya empiezan a correr Con dos empiezan a correr Por lo que veo Con dos corren No es con uno Ahí Tracy ya va Ahí está Ahí está Jimmy Ojo Oh si sacan No mamis Eso es lo que quería ver Si estos güeyes pensaban Y si salían Ahora sí que por otra salida Eso es lo que quería ver Entonces salieron por acá A chinga A chinga A chinga Pero O sea quiero ver Qué tan inteligentes Son mis hijos Jimmy está en la cancha De tenis Entonces Jimmy Jimmy ya Ya fue Jimmy no vamos a poder Experimentar con él Pero Tracy Está aquí En sus fotos De OnlyFans Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner dos estrellas Que ya vi que con dos estrellas Empiezan a correr Tres estrellas Buen código Mira Tracy no sabe qué hacer ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ojo que desde aquí La Tracy Warhol No sabe qué hacer Güey Como que no sabe qué hacer Dice qué pedo Qué pedo Está todo bloqueado No sabe qué hacer ¿Dónde está mi hijo güey? Mi hijo sí salió Pero Tracy Ah chinga No Primo La Tracy ya se me escapó Todo por ponerle al F9 Bueno amigos Pues desapareció mi hija Güey O sea desapareció mi hija En fin No quiero hacer tan largo este video Entonces ustedes Díganme en los comentarios Qué procede Vamos a llegar a la conclusión De que en el código del juego Reaparecen Si tú no Le haces daño A tu familia De otra manera Para mandarla al hospital Y eso no te van a mandar Un mensaje Diciéndote que te van a cobrar La factura del hospital Pero Si lo hace otra gente Si un civil O un policía Le hace daño A tu familia Simplemente vuelven a aparecer Como si nada Ahora lo interesante Al final fue ver Que si está bloqueada La puerta Y también Todo esto Ellos de verdad Buscan una salida O sea Los NPCs Buscan una salida Pero al estar bloqueadas Todas las salidas Se vuelven locos Como por ejemplo Ahorita Tracy Estaba corriendo En la cama Y bueno Por los mods Desaparecen Pero si no hubiera Puesto el mod Todo el tiempo Tracy hubiera estado Corriendo por la cama Creo yo Que si hubiéramos tenido Una salida Tracy hubiera de verdad Salido y todo eso Entonces Interesante wey Interesante Como funcionan estas cosas Creo que está muy bueno Este episodio De rompiendo GTA Vamos a ponerlo Como un rompiendo GTA Pero bueno gente Si les gustó el video Dejen su like A ver si podemos conseguir 4000 likes Por la edición Que se rifó el MAU Por los códigos Que nos soltó Rockstar Esta vez Y recuerden En los comentarios De este video De este video Pónganme como mitos Y mentiras Pero rompiendo GTA Rompiendo GTA Tiren algo El que tenga más likes O algo Voy a leer todos El que se me haga más interesante Lo vamos a subir La siguiente semana Yo soy Talent Muchas gracias por haber visto el video Por compartirlo con sus amigos Por seguir viendo el contenido Sean en las redes sociales Twitter, Instagram Para que no se pierdan nada De lo que hacemos Y nos veremos En el siguiente video